Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. BISO no atribuye los aumentos de precios a diversidad de factores. Presión externa y lo que más llama la atención es que se alegra que haya una apertura y por la apertura que hay, es que ha aumentado el consumo, lo que conlleva a un aumento de precios. Aumenta la demanda, aumentan los precios de los artículos de primera necesidad. Mire, usted podrá tener razón en que hay un aumento en el consumo. Pero eso no significa que porque aumente el consumo, tenga que aumentar los precios. Lo que hay es una disminución de la producción nacional. Eso sí es lo que hay. Y como hay escasez, cuando hay escasez y hay una mayor demanda, pues lo que hay tiene que aumentar de precio. Eso es simple y sencillo. Eso es simple y sencillo. Ahora, en algunos lugares hay también comerciantes agiotistas que están aumentando los precios a diestra y siniestra. Y no hay un control. No hay control. Ah, pero no inventamos las bodegas móviles ahora para enfrentar los precios. Los precios. Esperemos que en el país no tengamos nosotros que vernos, vernos en una nueva privatización, que eso sí implicaría un daño al Estado Dominicano. Señores, el Banco de Reservas se encamina a ser prácticamente privatizado, el Banco del Estado. Oigan lo que les estoy diciendo, porque como va esa entidad, por ahí es que anda. Montar una feria automovilística para beneficiar a empresarios únicas y exclusivamente, es lo que nosotros decimos. El Banco de Reservas debería estar montando aquí ferias para adquisición de maquinarias agropecuarias. Y ahí sí. No, pero hay que beneficiar a los importadores. El aparato productivo no importa mientras haya. Es mejor comprar la habichuela afuera que sembrarla aquí. Es mejor comprar la cebolla afuera que aquí. Y no hay incentivo a la producción. Y eso es lo que nosotros necesitamos y queremos. Ahora que hay apertura del turismo también. Señor, en materia judicial, yo pasaba ayer por por uno de los, por el frente de uno de los centros de las discotecas de de César el Abusador. Mira el tiempo que hace de lo de César el Abusador. Y todavía allí tenemos militares al frente de esos lugares. Custodiando esos lugares. Sin embargo, la delincuencia aumenta. Porque esos militares hay que pagarles. Tienen un sueldo. Una dieta. Y en cuatro meses o algo, hay que presentar la acusación a los implicados en el caso de César el Abusador. Que todavía está en Colombia esperando ser extraditado. ¿Qué ha pasado que Estados Unidos no se quiere llevar a César el Abusador para allá? Todavía están negociando qué es lo que él puede decir o no decir. ¿O será que aquí hay algún acuerdo de algunas personas para allá para que no se vengan a César el Abusador? O le están dando clase de canto para que cante bien. Esto no pinta bonito. Esto no pinta bonito. Esto no pinta bien. Queremos, queremos, necesitamos estar seguros de que el país marcha bien. De que el país va bien en todos los órdenes. En todos los órdenes. Que se deje sin efecto eso de querer traspasar las edes al sector privado. Porque lo que el país necesita, y Milton Morrison debe decírselo al país, es a cómo está comprando la energía, a cuánto la vende, y si esa energía es buena y de calidad. Como está el de Indotel, que es un funcionario de la telefónica, para que lo sepan. Prácticamente son ellas que le pagan su sueldo. ¿A quién va a defender? Ah, que ahora ha hecho dos o tres cosas por emisoras que están transmitiendo, ilegales, esto que lo otro. Que vaya a la línea noroeste, que todas las emisoras que están allí transmitiendo, en la mayoría, tienen un transmisor haitiano, que son las emisoras haitianas que se escuchan. ¿Y por qué no usamos el cable de banda ancha que nosotros tenemos? ¿A quién se lo queremos traspasar? ¿Qué es del Estado? ¿Por qué no lo ponemos en funciones? Aquí hay muchas cosas que aclarar, y hay muchas cosas que investigar. Esperemos que el loco siga amarrado y no se suelte el loco. Gracias por estar en Conversando con Ricardo López, y será hasta una próxima.